TIPLECITO ¿Por qué te pasa que no te siento vibrada? ¿Por qué no quieres cantar? ¿Por qué es que puedo morirse de tristeza mis canciones? Recuérdate aquí en mi pecho y me cuentas tus temores Ya comprendo tu silencio Te hicieron desafinar los males de la ciudad A ver que se está perdiendo el respeto por la vida Y los valores de alma se desprecian y se olvidan Canta TIPLE con amor y sentimiento A tu acompañamiento como se puede bien Las canciones más queridas de mi pueblo TIPLEcito tu premio nunca pierdas la fe Canta TIPLE por los siglos de los siglos 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 Tus canciones de amor Que tus latas me devuelven cuando cantas A subir mi esperanza de una patria mejor Que tus latas me devuelven cuando cantas A subir mi esperanza de una patria mejor ¡Gracias!